Muy buenas a todos, mis feligreses de Chainsaw Man, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Muchachos, ocurrió, se armó un puto desmadre, Pochita el héroe del infierno ha vuelto, ¡qué emoción! Bueno, para el video de hoy y los próximos días, tengo pensado subir hasta el último de los análisis y teorías que logré destacarle a este capítulo. Aunque eso sí, puede que los demás videos que suba no tengan intro y carezcan de mucha edición. Esto lo haría para abarcar temas a grandes cantidades y que no se me quede absolutamente ninguno. Entonces, pueden tomar este video como la parte 1 de toda la saga de videos que estaré subiendo con respecto a este capítulo. Bueno, ya habiendo dicho esto, podemos iniciar a hablar y analizar este capítulo. Ahora sí, menos decadencia y más acción, ¡comencemos con el video! A ver, para que vayan entendiendo cómo se va a desarrollar este video, lo que voy a hacer es ir enumerando cada análisis y teoría que le haya destacado al capítulo. Después lo explicaré lo suficiente para que quede claro el tema y luego pasaremos rápidamente al siguiente tema. Listo, ya habiendo quedado claro el formato de hoy, podemos empezar en buenas condiciones. Análisis y teorías, Chainsaw Man 171 Número 1 La causa de que Denji al comienzo del capítulo tomase a Ban por el cuello para luego arrancarle la cabeza, se debió a que el imbécil de la cola de caballo intentó comerse uno de los platos de sushi que había en el mostrador justo después de revelarle a Denji que la comida estaba hecha con el cuerpo de Nanyuta. Era normal que Denji se desbordara en ira y lo atacase. Después de todo, el desgraciado que la mató estaba a punto de comérsela y después de un rato la defecaría. Se podría decir que para este punto en el que Denji ya sabe la verdad acerca del paradero Nanyuta, el cual es la comida del restaurante, no permitirá que nadie la consuma. Pero cualquiera que se atreviese a hacerlo, terminaría de la misma forma que Ban. Número 2 En la escena cuando Denji se lanza a atacar a Ban, se puede apreciar una cosita muy interesante. Y es que Denji se lanza a matar a Ban antes de que Pochita aparezca, mostrando un comportamiento totalmente diferente al que tuvo cuando Makima le quitó todo. En aquella ocasión Denji había caído en la absoluta miseria y era incapaz de siquiera poder hablar y moverse con normalidad. Pero esta vez, lo primero que hizo cuando le fue arrebatado todo, fue enfurecerse y atacar a Ban. Con esto confirmaría lo que dije en mi anterior video, sobre que la forma en que Ban y Kiga iban supuestamente a llevar a Denji a la miseria, era muy diferente a la que Makima había ejecutado. Y por esa razón era obvio que el resultado iba a ser muy diferente, al que se obtuvo la última vez que Pochita apareció. Como una cosita para agregar, quisiera hablar del hecho de que Denji no tuvo que tirar del cordón de arranque para que Pochita apareciera. Él apareció sin necesidad de que lo invocaran como la última vez. No sé si será un error de escritura o simplemente Pochita puede aparecer sin que Denji tire del cordón de arranque como cuando pasó con Makima. En aquella ocasión, a pesar de que ya había caído en la miseria, necesitó que Makima le ordenara que tirase de su cordón de arranque para que así Pochita pudiese aparecer. Número 3. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando Pochita comenzó a manifestarse en Denji. Y es que lo primero que hizo el demonio fue ayudar a Denji a cumplir su deseo de querer matar a Ban. A ver, extendamos un poco este punto. Como lo mencioné en el primer punto, cuando Denji ve que Ban está a punto de comerse el sushi que contiene la carne en Ayuta, lo ataca y lo toma por el cuello tratando de ahorcarlo. Luego de esto se empieza a manifestar Pochita, toma posesión sobre Denji y le brinda su fuerza de demonio para que pueda ahorcar a Ban lo suficientemente fuerte como para arrancarle la cabeza. Y ojo con esto, que Pochita decidió ayudar a Denji a cumplir esto haciendo que pudiese matar a Ban con sus propias manos en lugar de usar las motosierras. Lo más probable es que Denji hubiese deseado con todo su ser el matar a Ban con sus propias manos. Y pues Pochita le concedió su deseo. Y eso de que Chainsaw Man ayude a Denji a cumplir sus deseos cuando el contrato es destruido, no es nada nuevo. Recordemos que en la primera parte, Pochita durante la pelea contra Machima también quiso cumplir los deseos de Denji comiéndose una rica hamburguesa y teniendo una cita con Kobeni. En esto en parte se entiende el por qué Pochita alobarse. Es más, el mismo demonio lo explica. Según lo que dice él, se encuentra muy agradecido con Denji por haber cumplido su sueño. Y por tal, quiere que él también pueda cumplir los suyos. Por eso es que cuando ocurren este tipo de incidentes en donde Denji pierde las ganas de hacerle sus deseos y sueños, Pochita intenta animarlo ayudándolo a cumplirlos. Y bueno, pues en el caso de este capítulo, el mayor deseo de Denji es matar y destruir a todos los culpables de la muerte en Ayuta. Por eso es que Pochita ayuda a arrancarle la cabeza a Barn y se lanza a la pelea contra el Escuadrón Especial 5 de Seguridad Pública. Ah, pero que Kiga no se sienta suertuda, que después de tenderlos a todos sigue en la lista ella. Algo que me parece muy curioso de esta situación es que Pochita intenta cumplir los deseos de Denji al mismo tiempo que intenta protegerlo. Número 4 Con este capítulo ha caído una de las más grandes mentiras de todo Shinzo Man. La cual era que Denji debía encontrarse en un estado totalmente miserable, semejante al del incidente de Máquima, para que Pochita pudiese aparecer. Si todos se pudieron dar cuenta, en el momento en que Pochita se manifiesta, Denji se encuentra en un estado totalmente lleno de ira, por lo que se podría afirmar que la condición de ser totalmente miserable no es necesaria para que el motosierre aparezca. Ahora, lo que sí o sí se necesita y no puede faltar, es que Denji sienta que no podrá volver a vivir una vida normal y pierda el entusiasmo de querer cumplir sus sueños. Esto debido a que el contrato que él hizo con Pochita establece que el demonio le daría su corazón a cambio de que Denji le mostrase sus sueños. Entonces, si Denji pierde el interés en la vida y en sus sueños, pues el contrato se romperá y Pochita aparecerá. Y eso fue lo que sí hicieron bien para mi Kiga. Al matar a la Yuta, la vida y los 10 de Denji ya no volverían a ser iguales. Entonces, como conclusión a este punto, el que Denji tenga que ser miserable para que aparezca Pochita no es necesario. Con que solamente hagan que no pueda vivir una vida normal y eviten que pueda volver a soñar es suficiente. Con esto, el motosierra se manifestará para salvar a Denji y hacer que el contrato vuelva a estar bien. Número 5 Poco después de que Pochita termine de obtener su forma completa como el demonio motosierra, se nos muestra un panel en donde él se encuentra mirando hacia un grupo de personas las cuales se encontraban corriendo aterradas del lugar. Aunque esta escena parezca algo trivial y sin mayor relevancia para lo que está sucediendo, la realidad es que será muy importante para cuando se nos comience a hablar acerca de por qué Pochita quiso que el mundo se olvidara de él, dejando su miedo centrado en una herramienta de talar árboles. Número 6 Ahora presten mucha atención a esto que es muy interesante y resalta a la perfección como los deseos de Denji son los que impulsan las actuales acciones de Pochita. Bueno, todo ocurre cuando Pochita obtiene su forma completa en la página doble del capítulo. Allí se pueden apreciar tres cosas muy importantes. La primera, Pochita no destruye absolutamente nada de la infraestructura del establecimiento. La segunda, no mata absolutamente a ninguno de los humanos inocentes que se encontraban comiendo en el restaurante. Y la tercera, a lo único que le da importancia a Pochita es a destruir y mandar a volar los platos de comida que estaban en los mostradores del local. Y aquí es donde está lo interesante. ¿Recuerdan lo que hablé en un punto anterior sobre el por qué Denji atacó a Barm? ¿Que todo era porque el tipo estuvo a punto de comerse un plato de sushi después de que le había revelado que estaban hechos con el cuerpo en Ayuta? Pues bueno, después de arrancar la cabeza a Barm, Pochita debió sentir el deseo que Denji tuvo al momento de atacar a Barm. El cual era evitar que se comieran Ayuta y por esta razón al terminar de transformarse lo primero que hace es destruir todos los platos de comida que se encontraban en el restaurante para de esta manera evitar que cualquier persona consumiese esos alimentos. Para finalizar este punto me gustaría agregar una cosita que se me vio mencionar en un punto anterior y es que muy probablemente Denji y Pochita le arrancaron la cabeza a Barm el modo de venganza por haber degollado a Nayuta. Número 7 Viendo cómo se fueron dando los acontecimientos con respecto a seguridad pública en este capítulo hay algo que se va haciendo muy obvio y que era algo de lo que sospechaba desde hace varios capítulos. Lo cual es que tanto Yoshida como seguridad pública ya sabían que muy probablemente Nayuta estuviese muerta y por esa razón para evitar el peor de los escenarios con Denji tomaron la decisión de partirlo en trozos y dárselo al gobierno. Debieron haberse imaginado de que todo lo que últimamente había estado ocurriendo hacía parte del plan de Kiga para obtener el poder de Chainsaw Man. Con el simple hecho de que atacasen a la familia de Denji para forzarlo a transformarse era más que suficiente para llegar a esta idea y tomar la decisión de dárselo al gobierno para evitar que Kiga consiguiese lo que quería. Algo más que confirmaría el hecho de que los desgraciados de seguridad pública ya sabían acerca de la muerte de Nayuta es que crearon rápidamente un nuevo departamento especial centrado en la contención y exterminación de Chainsaw Man. Por lo visto en el capítulo este sería el primer trabajo de todos los demonios del departamento 5 así que es muy fácil intuir que los reunieron para que se enfrentaran a Pochita en caso de que apareciera. A ver, pienso que como mínimo debió tomarles una semana o un poco más el agrupar a todos estos demonios y crear el departamento especial. Muchachos, si les gustan estos análisis de Chainsaw Man pueden encontrar muchos más en mi Twitter que está aquí abajo en la caja de la descripción. Si les ha gustado el video, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse que eso me ayuda un montón a crecer. Y como siempre, dejadme un buen like si les ha gustado el video. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.